Mano, yo hoy vengo a hablarles sobre la depuración de dopamín Ustedes me quedaron un bendito loco por... Por muchas razones, la verdad Pero yo siento que esta fue como la más loca O sea, mano, me descomuniqué todo un fucking día O sea, cuando te has visto que una persona común y corriente Bueno, no común y corriente, sino como que en estos tiempos se literalmente se despega Un día de todas las redes sociales y de cualquier aparato tecnológico que pueda llegar a existir Nadie, nadie, brother, o sea, literalmente No sea nadie que se desapegue de un celular en estos días Yo lo hice ¿Por qué? Porque la razón, Fernando ¿Por qué tú hiciste una depuración de dopamín? Brother, ¿ustedes se acuerdan que yo estaba diciendo que yo me estaba volviendo muy bruto? Para que no se recuerden, eso apareció en el video de la Matrix que hice con Fabia Mano, ese sábado en la madrugada me empezaron a aparecer extremadamente muchas cosas Sobre cómo no protestinar Sobre cómo ya tener control de tu vida Cómo dejar de estar tan avisado en las redes sociales Yo como que, ok, vamos a ver qué es lo que Y me decían como que, brother, tienes que hacer una depuración de dopamina ¿Qué es una depuración de dopamina? Es no tener contacto con nada que te genere satisfacción instantánea ¿Entiendes? Es como, si quieres reír, ves TikTok, ves un video de 15 segundos y le das para abajo y te sigues riendo Te sigues riendo, te sigues riendo, te sigues riendo, te sigues riendo Que te dé gratificación instantánea Llego y yo dije, marico O sea, la vaina te dice como que, mira, agarra el domingo más que todo para hacer esa vuelta Yo como que, man, tienes razón Yo estaba sintiendo de que me estaba consumiendo mucho las redes sociales Mucho el porno, mucho todo ¿Me entiendes? Y yo dije, papi, yo quiero cambiar mi vida O sea, yo quiero mejorar como persona Y ser algo más de lo que soy hoy en día Y sabes, yo siempre soy una persona de querer mejorar De siempre dar más de lo que soy Sabes, como que, papi, meterme el esfuerzo Full, full, full en estos momentos Y, mano, siento que lo logré ¿Cómo me fue ese día? Yo ese día, yo no toqué el celular O sea, yo no lo toqué en ningún momento Nada, no lo toqué para nada Brother, no me morí Papi, para los que les cueste esa vuelta Tipo de que, ah, que no puedo vivir sin mi celular ¿Qué tal, papi? No te vas a morir por un día que no tengas tu celular A menos de que trabajes con ellos Tú eres una persona que, literalmente, no tiene nada que hacer con su celular Brother, déjalo un día O sea, igualmente, cualquier tipo de redes sociales Porque las redes sociales te consumen, ¿sabes? Y te pueden dar un yello, ¿me entiendes? Es como que, papi, te puedes volver loco por redes sociales Estuve sumamente tranquilo Estuve muy, muy bien Mano, en lo que yo llego del trabajo Como a las 11, 11 y media Papi, yo me meto a bañar Y la vaina te dice como que, mira Elige un día a la semana que te puedas bañar con agua fría Para que te depures, marico O sea, literalmente es una depuración de alma, cuerpo y mente ¿Me entiendes? Es una vaina demasiado profunda Entonces, como que, papi Yo me bañé con agua fría Y después del agua fría, medité O sea, yo me considero que soy un pelo esquizofrénico En el sentido de que, mano O sea, hay un punto de mi vida Donde yo, mi cerebro se vive como en dos lados Como que el que acciona las cosas Como que el Fernando del entretenimiento Y el Fernando lógico Que es como que, el que piensa las cosas antes de accionarla El que es sabio, el que sabe demasiado Ese es el segundo Fernando A pi Lo conocí Lo conocí en persona, brother Con una experiencia cool O sea, como que de pana al pana Me dijo Marico, no te lo digo a chiste Y yo no sé Que ese carajón Era tan, tan presente en mi mente ¿Me entiendes? Como que de pana al pana Al pana, ¿sabes? Yo te digo que para tu meditar, brother Si algún día quieres hacerlo Es concentrarte en tu respiración O sea, no pienses más nada que en tu respiración O sea, como Como estás respirando Y así sucesivamente, mano Y esa manera te va a llevar A la profundidad De tu cerebro De tu alma De tu pensamiento De todo ¿Me entiendes? Es como un modo Se un demas Hijo de puta Que te vas a meter, huevón O sea, una manera que yo hice Mierda Esto Papi Yo salí del baño Tan purificado O sea, yo no sabía quién era Yo me sentía que era otro yo Y mano Me acosté a dormir Obviamente me costó dormirme Porque, no sé Marico, insomnio O sea, duré como una hora Tratando de dormir Mano, pero al día siguiente O sea, la gente que se ha drogado Nunca me he drogado Pero, o sea Según videos y personas Sé cómo se puede llegar a sentir Mano, más fuerte que eso Papi, yo me sentía elevadísimo Como Wow Shit Que ver Mi verda De ser estadios Sabes, como que Mano, mi cerebro estaba así Todo loco Mano, yo gustaba en mis cabales O sea Yo estaba así Todo loco Yo Y como que Diablo ¿Qué es esto? Papi Mi mano Mi conclusión de esa vuelta Que háganlo Háganlo una vez por semana Te lo juro Que está sumamente Recomendadísimo A todos los que Quieran llegar a ser O a mejorar Como Como persona O su vida ¿Me entiendes? Como que A tratar de evolucionar De ser un ser humano Completamente nuevo Como que Te relajas Un momento La mente Y te vuelves Más Como que Sacas tu Tu mayor Yo En este momento Estoy Bien Maldito hijo de mierda Maldito hijo de mierda Maldito hijo de mierda Maldito hijo de mierda